Sí, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a esta enseñanza en estos momentos, Señor. Señor, te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Gracias por estos momentos, Señor. Gracias por otro día que tú nos das, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Señor, no hay nadie como tú. Señor, Espíritu Santo, te doy la bienvenida. Mi Dios, mi Todopoderoso, te doy la bienvenida. Gracias, Señor. Amén. Como estuvimos hablando la semana pasada, estuvimos hablando sobre el Señor es nuestra fuerza y estuvimos hablando como deleitarnos en el Señor. Y ahora, pues, este tema se trata de los tiempos finales. En estos temas, en estos temas voy a abarcar unos factores muy importantes que es muy importante para nosotros en estos tiempos finales. En estos tiempos finales hay muchas señales que Dios nos da de las cosas que van a pasar. Dios nos ha dado a su Hijo Jesús, quien murió en la cruz por nosotros para salvarnos del pecado que cometió Adán y Eva. En tiempos finales tú vas a ver guerras, pestilencia, desastres naturales y hambre. Cuando estamos hablando de los tiempos finales, una de las áreas que cubre es en Daniel 9.27. Y cuando estamos hablando sobre Daniel 9.27, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete años. Pero al cumplirse la mitad de ese tiempo, pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas. Como punto culminante de todos sus terribles actos, colocará un objeto de sacrilegio que causa profanación, hasta que el destino decretado para el profanador finalmente caiga sobre él. En otras palabras, en este verso, el ángel Gabriel da una visión a Daniel sobre los números, tiempos y acontecimientos mencionados. ¿Qué queremos decir? Dios nos está, desde hace muchos milenios, Dios ya nos está advirtiendo sobre lo que va a pasar. Le advirtió a los profetas del viejo testamento, esto lo puedes ver en Génesis, lo puedes ver en el libro de Daniel. Como el ángel Gabriel le da la visión y la profecía se cumplió entre el 168 y el 167, cuando Antíoco 4 de Epifanes profanó el templo. Se cumplió en 70 después de Cristo, cuando el templo fue destruido por el general romano Tito, y murieron un millón de judíos. Y se cumplirá en el futuro bajo el gobierno del anticristo. En otras palabras, este, Dios nos está advirtiendo de lo que va a pasar, porque estas son cosas que tienen que pasar. Es la, es, este, antes que venga la segunda venida del Señor, donde el Señor se va a llevar a su iglesia. El Señor se va a llegar a su iglesia. El ángel Gabriel le habló sobre el ungido, quien sería rechazado y ejecutado por su propio pueblo, y su perfecto reino llegaría después. El ángel Gabriel, lo que estamos diciendo aquí es que el ángel Gabriel estaba hablando de Jesús, estaba hablando del Mesías. Él le estaba dando una visión a Daniel, a Daniel para, para, de, de cosas futuras, de eventos futuros, este, que, que iban a pasar, este, algunas, algunos años después. En Daniel 7, 25, se desatará, se desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festivales sagrados, y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Cuando estamos hablando del significado exacto de la frase tiempo, tiempos y medio tiempo es el objeto, es un objeto de discusión. Tiempo representa, puede ser un año, medio tiempo representa medio año, en otras palabras, esta frase se refería a un periodo de tres años y medio, un periodo de tres años y medio, donde se, donde se va a firmar el tratado, se va a firmar ese tratado, y, y cuando se firma ese tratado, después de esos tres años y medio, ese es en el tiempo, este, que, que Dios ha predijo de la tribulación. Entonces, el pueblo de Dios será sometido al dominio de este rey, y la persecución por un tiempo será relativamente corta. Dios prometió entregarle a su reino a su pueblo santo. En otras palabras, hay muchas señales, si tú ves, este, las señales que hay en otros países, hay señales, por ejemplo, en el Medio Oriente, hay señales, este, you know, lo que está pasando en estos momentos con Israel, la pelea entre Irán e Israel, los problemas que hay en el Golfo Pérsico, todos los, todos los problemas donde los cristianos han sido, están muriendo por su fe, pero ellos, este, son mártires, ellos están dando su vida, dando su vida para asegurarse de que en estos tiempos finales llegue la palabra a los lugares donde la palabra de Dios no ha podido llegar. Y en otras palabras, hablan muchas señales en ese tiempo final, como por ejemplo, la persecución, ¿sabes? Como yo lo dije ahora, la persecución en el Medio Oriente, y como las personas, you know, como, un ejemplo de aquí es Pablo, como él fue encarcelado, muchas veces, también estamos viendo muchas almas viniendo al Señor en el Medio Oriente, muchos musulmanes se están convirtiendo en cristianos, y son por esas personas que, 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 que están dispuestos a perder la vida. Dios se les ha aparecido a ellos, y su vida, y la vida de ellos ha cambiado completamente, completamente. En otras palabras, el propósito, hay diferentes propósitos de la tribulación. Cuando estamos hablando por la tribulación, este, en el, en Daniel, aquí, en esto, este Dios, este primero, estamos viendo cómo Dios va a descender. Él va a poner su trompeta, y entonces, al él descender, él se va a llevar a su iglesia. Él se va a llevar a su iglesia al cielo, y después que, de esa venida, entonces, va a venir la tribulación. En otras palabras, el propósito de la tribulación tiene algunos propósitos, y alguno de ellos es traer al pueblo de Israel en un lugar donde ellos conocer, reconocerán que Jesucristo es el Mesía. Y esto, tú lo puedes ver en Mateo 23, 37 al 39, Ezequiel 20, 33 al 38, y estos solamente son versos, son referencias que ustedes pueden leer. Otro propósito es juzgar a los gentiles de otras naciones por querer exterminar la nación de Israel y el abuso de los gentiles. Esto lo puedes ver en Génesis 12, 3. Otro propósito es permitir el rechazo del Cristo al mundo para que ellos experimenten el sufrimiento creado por el enemigo y falsos profetas. Y por último, la ira de Dios a los que rechazaron la buena noticia. En otras palabras, que ellos no aceptaron, ellos no aceptaron al Señor, todas las cosas que pasaron al Señor, se les dieron, en otras palabras, se les dio a ellos muchas, pero muchas advertencias de la buena noticia, pero ellos no creyeron en la palabra del Señor. En otras palabras, si uno ve este esquema, hay siete sellos, y esto lo pueden ver en Revelación 6, del 1 al 8, 6, donde 144,000 van a ser sellados, y esto lo puedes ver, estas son referencias de Revelación 7, 1 al 8. Entonces, ahí viene el anticristo, van a venir dos testigos en Revelación 11, en Apocalipsis, discúlpenme, 1 al 11, 1 al 12, y ellos van a estar profetizando, dando la palabra de Dios, pero van a ser ejecutados, en otras palabras. Y entonces, el 666, significa, es un sistema religioso, es la mancha, es la marca de la bestia, la marca de la bestia. Y por último, se está hablando el ángel, cuando el ángel viene y da los mensajes, y más adelante voy a abarcar en esto. Juan dice en Apocalipsis que los días de la ira de Dios ya están por venir. Nadie podrá escapar la ira de Dios en la tierra. Mucho será el sufrimiento de la gran tribulación para los que queden atrás después de la venida de Cristo. En la primera de Tesalonicenses 4, 15 a 18, les decimos lo siguiente de parte del Señor. Nosotros, los que estemos vivos, cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con Él antes de los que hayan muerto. En el 16, el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con una voz de arcángel, y con el llamado de la trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. En el verso 17, luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. En otras palabras, que Él va a llevar a su iglesia, Él nos va a llevar al cielo, entonces estaremos con el Señor para siempre. El cielo es algo hermoso. Pero, estamos hablando de que vamos a tener una vida eterna, una vida eterna. Así que, anímese uno a los otros con estas palabras. Estos versos están describiendo la segunda venida de Cristo. Y saber la importancia de por qué Pablo escribió estas palabras. Para desafiar a los creyentes a consolarse y animarse mutuamente cuando fallece un ser querido. Pero, nosotros debemos dejar, en otras palabras, nosotros debemos dejar las cosas atrás. Hay que ver lo que sale hacia adelante. Hay que, tenemos que estar cerca del Señor. La palabra del Señor es muy importante. El amor debería unir a los creyentes en esta vida. Unirá a los creyentes cuando Cristo regrese y reine por toda la, y va a reinar por toda la eternidad. Así que, si estamos viendo aquí, aquí tenemos unos temas sobre cómo Dios va a descender con el sonido de la trompeta. Cómo la iglesia que está en la tierra se va a elevar sobre las nubes. Este, y esto lo puedes ver en Mateo 25, versículo 1 al 13. Y, y ahora lo que yo discutí en primera de Tesalonicenses 4, 15 al 18. Y los siete años de la tribulación. Entonces, después, este, que, que Dios, la segunda venida de Cristo, es cuando se destruye, en segunda de Tesalonicenses 2, 8, cuando se destruye a todos los, los que no estaban con Dios, a todos los que no, no, no hicieron. Entonces, el, el enemigo va, este, el enemigo va a ser soltado por mil años, donde va a reinar por un tiempo. Y después, él va a ser tirado al lago de fuego y a sufre. En otras palabras, en estos tiempos finales, todos hemos podido ver los eventos que están pasando por este mundo. Y más que nunca, debemos chequearnos todos los días, debemos revisarnos todos los días, y asegurarnos que estemos bien con Dios, y arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestros pecados, antes de que sea demasiado tarde. Nosotros no sabemos ni el tiempo y la hora en que Cristo vendrá por su iglesia. Sin manchas, él quiere, y no en otras palabras, él quiere una iglesia sin manchas. Él quiere una iglesia, una iglesia santificada. Él todavía está mirando por personas, este, que estén dispuestos a ser líderes, para poder buscar esas almas antes de la venida de Cristo. Porque nosotros no sabemos el tiempo en que Cristo va a venir. Ni los ángeles lo saben, solamente lo sabe Dios. El tiempo en que Cristo va a venir, y él va a elevar su iglesia. También Cristo desciende hacia la tierra, cuando los santos, durante ese milenio, la iglesia es llevada hacia el cielo. Entonces, este, después que pasa eso, este, de esos mil años, ese periodo de mil años, you know, va a haber tiempo de paz, va a haber tiempo de paz en la tierra, seguida por un, va a haber tiempo de paz en la tierra, seguida por un periodo de resurrección. La resurrección general y el juicio, estamos hablando del juicio eterno, de las personas que van a quedar atrás, en otras palabras. Entonces, en Mateo 24, 4 al 8, Jesús les dijo, no dejen que nadie los engañe. Cinco, porque muchos vendrán en mi nombre, y afirmarán que yo soy el Mesías. Y lo repito otra vez, van a afirmar que yo soy el Mesías. Y engañarán a muchos. No se dejen engañar. Estén fundados en la fe con Jesucristo. Oirán de guerras y de amenazas de guerras. Pero no nos dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder. Es lo que está escrito en la Biblia, en el libro de Mateo, lo dice bien claro. Pero el fin no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra. Y un reino contra otro reino. Habrá hambre y habrá terremotos en muchas partes del mundo. Si tú lo estás viendo ahora, en los países suramericanos, como en Guatemala, han pasado terremotos. En el Medio Oriente, las guerras que están pasando. En Indonesia, los problemas de los volcanes. En Hawái, los problemas de los volcanes. Estas son las señales que están pasando en estos momentos. Los tsunamis, lo que ha pasado en Japón. Todos los eventos que están pasando. Sin embargo, todo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Estos versos describen la primera mitad de la tribulación. Cuando estamos hablando de esa primera mitad de la tribulación, ese fue el sueño que se le dio a Daniel. Que el arcagen Gabriel le dio a Daniel. Hay muchos falsos profetas con falsas señales de poder y autoridad espirituales. Tenga mucho cuidado con esos falsos profetas. La única manera cierta para no ser engañados es este. Usted se tiene que afejar en Cristo y se tiene que afejar en sus enseñanzas. Siempre, 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 siempre sepa la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Tenga comunión con Dios en Cristo. En otras palabras. Busque a Cristo. Es muy importante que nosotros busquemos a Cristo. Que tengamos una relación con el Señor. Más importante, no hay nada mejor que tener una relación con Dios. Este, lo reitero y lo sigo reiterando. Debemos tener una relación con el Señor. En Mateo 24.11. Aparecerán muchos profetas y engañarán a mucha gente. Los falsos profetas afirmarán haber recibido el mensaje de Dios. Pero predicarán mensajes de salud y prosperidad. Ellos dirán lo que la gente quiere oír. Los que, estamos hablando, este, los que no siguen a Dios. Este, por eso es muy importante. Y reitero que leamos la palabra de Dios. Si nosotros, por ejemplo, vamos al libro de Génesis. Cuando Dios le habló a uno de los hijos de lo que le pasó a José. Lo que él tuvo que pasar. Y de Judá, de una de las tribus. De ahí se originó, este, de ahí se originó Jesús Cristo. Es muy importante que tengamos una relación con Dios. Que estemos cerca de Él en todo momento. La palabra tribulación nos habla del significado en la Bíblia. Como pruebas que el cristiano tiene que pasar. Hay mucho sufrimiento. Se refiere más después que Dios se lleva a la gente al cielo. Donde la gente va a descender en las nubes. Y ellos van a ser llevados por Dios. Ahora, en estos tiempos finales, podemos ver lo que está pasando en todas las naciones. Y también, eventualmente, la persecución de los cristianos. Y se ha predecido que esto también va a venir a América. Muchas personas recibirán la marca de la bestia. Por tener miedo. Por tener miedo. Por temor de no poder comer. Y ya será muy tarde para ellos. Las personas que tengan esa marca de la bestia irán al lago del fuego. Para ver la marca de la bestia, chequeen los versos de Apocalipsis 13, 1 al 18. Deben leerlos. En otras palabras, Dios vendrá a juzgar a las naciones. Y el enemigo será tirado al lago de fuego. Y habrá un nuevo cielo y una nueva tierra con Jesucristo. Podemos encontrar esto en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Son más capítulos para dar referencia. Quiero enfatizar que ya estamos en los tiempos finales. Y debemos estar preparados en todos momentos. Ni los ángeles, como yo lo reiteré otra vez, van a saber cuándo viene Jesucristo. Es muy importante estudiar la palabra de Dios. Y especialmente, you know, el capítulo de Apocalipsis te da un amplio estudio de lo que va a pasar. Te da un tremendo amplio estudio de lo que va a pasar en los tiempos finales. La segunda venida de Cristo es una de las más habladas y uno de los temas más controversiales encontrado en la palabra de Dios. En otras palabras, agajarás tus enemigos. En esa segunda venida de Cristo, en Génesis 49, 8 al 12. Judá, tus hermanos te alabarán. Agajarás a tus enemigos por el cuello. Todos tus parientes se inclinarán a ti. En el verso 9, Judá, mi hijo es como un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende. Como una leona que se atreverá a despertarlo. En el verso 10, el cetro ni se apartará de Judá ni la vara del mando de sus descendientes hasta que venga aquel a quien le pertenece. En otras palabras, estamos hablando de Jesucristo. O sea, ya en Génesis. Estos son unos versos en Génesis. Ya se está prediciendo. Y eso vino de José. Este, cuando pusieron a José en Egipto, en la cárcel, él fue, él vino a ser uno de los líderes, uno de los líderes muy importantes. Él ata su postro a una vid, la cría de su barro a una vid escogida. Lava sus ropas en vino y su vestido con el jugo de las uvas. Sus ojos son más oscuros que el vino y sus dientes más blanco que la leche. En estos versos se describe cómo Judá fue culpable de vender a su hermano José como esclavo. Y cómo él trató de defradar a su nuera. En otras palabras, Dios había elegido a Judá para que sus descendientes, para que su descendiente surgiera del linaje de Israel. Jesús, el Mesías, es de la descendencia de la línea de Judá. En otras palabras, si seguimos hablando aquí, también hay otras enseñanzas sobre los sellos. Hay siete sellos, hay siete plagas que se van a abrir. Y solamente voy a dar un resumen sobre lo de las plagas. Los que tienen la primera copa, los que tienen la primera marca de la bestia, serán afligidos. En el segundo ángel, el mar se va a llenar de sangre. El ángel número tres, cuando caiga el tercer sello que se abra, los ríos se llenarán de sangre. En el ángel número cuatro, cuando abren el cuarto sello, el sol quemaría a todos con el fuego. Va a quemar a todos con el fuego. En número cinco, el quinto ángel va a tirar su copa del trono de la bestia y el reino de la bestia sumergido a la oscuridad. El ángel número seis derramó la copa sobre el río Eufrates y la última copa se derramó sobre el que vive donde decía ya todo ha terminado. O sea, después que pasen estas plagas, estas son las plagas que van a pasar. Este es lo que quiero decir aquí. Este es un resumen de las siete plagas que pasará en sus tiempos finales. Por ejemplo, y esto lo pueden encontrar en Apocalipsis 15, 1.16, 1 al 16 y el 21. En Apocalipsis 27.7, Jesús viene, miren, yo vengo pronto. Benditos son los que obedecen las palabras de la profecía que están escritas en este libro. Dios le dio una visión a Juan cuando Juan estaba en la isla de Pasmos. Dios le dio una visión y ahí fue que él escribió el libro de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis. Y él escribió todo antes que Dios se lo llevara a él. Él fue uno de los últimos apóstoles en ir al cielo. Como Dios le dio una visión y de lo que pasaría, lo mismo que le dio a Daniel, lo mismo que Dios le dio a José, lo mismo que Dios le dio a Juan, sobre lo que pasaría en los tiempos finales. Estamos hablando del tiempo, el tiempo es ahora. Los tiempos finales ya están aquí y hay muchas cosas. Después de la tribuación estamos hablando de Armagedón, de Babilonia, o sea, donde Babilonia fue destruida. Y está hablando de Apocalipsis, capítulo 17.18. Y también en Ezequiel se pueden encontrar... Este es un tema que tú puedes abundar. Hay mucho en la palabra de Dios que tú puedes abundar, como en Ezequiel. En el capítulo 38, que habla de la guerra de Gog y Magog. Yo los enfatizo a que lean esos capítulos. Es muy importante. Es muy importante y no lo puedo seguir enfatizando. So, en otras palabras... Algunas de las cosas que encontré fueron... Estos son unos esquemas muy importantes. Es un resumen de los tiempos finales. Y como sigo diciendo, estén con Dios. Confíen en el Señor. Él es la única manera. No importa como pasó, Bárbara nos enseña aquí en la iglesia. No importa lo que esté pasando. Hay personas que están peores. Hay personas que están hambrientas. Imagínense que Jesucristo venga esta noche y usted no esté preparado. Usted esté durmiendo y Él se lleva a su iglesia. Y entonces las otras personas están despiertas y dicen, ¿qué ha pasado? Y entonces, hay personas que se van a sentir perdidas. No van a saber lo que está pasando. Yo les enfatizo. Muy importante. No se dejen engañar por falsos profetas. Confíen en el Señor. Es muy importante. Confíen en el Señor. Este es el tiempo. Es un tiempo serio en que nosotros tenemos que estar con el Señor. Y ya están las señales. Se ven bien claritas. Lo que está pasando en los países, lo que están pasando en las naciones. Señor, con esto yo finalizo. Y quiero darte gracias. Quiero darte gracias por darnos esta revelación. Y por todo. Porque tú eres maravilloso. Señor, te doy gracias en estos momentos, Señor. Señor, gracias por estas personas, Señor. Te pido, Señor, esta noche que tú abras los ojos a estas personas, Señor. A estas almas, Señor. Pido la salvación de las armas que no se han podido alcanzar. Antes que venga la venida de Cristo, Señor. Te damos gracias en estos momentos. Por todas las personas que van a leer esto. Por todas las personas que van a ser salvas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.